No se ha podido actualizar la configuración del video, vuelve a intentarlo más tarde. Cuando nos aparezca esto no nos asustemos porque puede aparecer pero tú puedes seguir configurando el video, puedes seguir poniendo lo que vas a ponerle al video, el día que se subió, las configuraciones y todo. Lo puedes seguir haciendo con normalidad y con el transcurso del tiempo se quita como pueden ver aquí, ya no aparece. Pero si en día de acaso no se quita lo que tienen que hacer es abrir una ventana nueva, te vas a YouTube, entras a tu canal, le das en el avatar de tu canal, mi canal. Y ya que estamos aquí no olvides suscribirte al canal de Audi Street y ver los videos de Audi Street, te pueden ayudar. Bueno, después de este corto comercial vamos a darle otra vez al avatar y vamos a buscar ajustes. Y luego no estamos aquí en ajustes, nos vamos a venir a ver funciones adicionales. Y ya que estamos aquí le vamos a dar donde dice gestor de videos. Y nos va a abrir donde están todos los videos que hemos subido y a esta opción le vamos a dar editar. En el video que estamos subiendo. Y aquí ya nos aparece. Seguimos editando el video, todo lo que nos falta. Como en mi caso, revisamos que aparezca todo correctamente. Yo aquí ya le había puesto traducción, pero no me aparece, vamos a ver. Muy bien, aquí ya me apareció. Seguimos revisando, que todo esté en orden. Correcto. Y entonces lo que nos queda hacer es publicar el video. Eso sería todo. No olviden suscribirse al canal de Audi Street. 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 Gracias por ver el video.